Primero que nada, vamos a empezar con las instalaciones y configuraciones mínimas necesarias para poder trabajar y desarrollar aplicaciones rápidamente en Angular 2. Por favor, háganlo en el mismo orden para no tener ningún problema y no continúen en la siguiente instalación si no ha terminado una. ¿Ok? Vamos despacio. Lo primero que ocupamos hacer es descargar lo que es el Node.js. Se van a la página de Node.js.org. Igual les dejo en el material adjunto la lista de todas las descargas en el mismo orden. Y bueno, lo descargan. Es un instalador normal. Next, next, next. Y listo. Cuando esto termine, pasamos a hacer la otra instalación. Yo sé que este sonará medio redundante o obvio, pero vamos a trabajar con Google Chrome para probar nuestras aplicaciones, ya que tiene bastantes herramientas de desarrollo muy útiles. Entonces, lo descargan, lo instalan, pues nada del otro mundo. Next, next, next. Se acabó. Lo siguiente es instalar TypeScript. En este caso, vamos a la página de TypeScript.lang.org. Bajamos un poco y aquí tenemos el método de instalación. Dice npm install-g TypeScript. Cuando ustedes miren un npm es Node Package Manager. Quiere decir que para eso ocupamos un Node. El menos g lo va a instalar de manera global. Para eso ocupamos tener privilegios de administrador o superusuario dependiendo de su sistema operativo. En este caso, para hacer la instalación, abrimos una terminal o una ventana de comandos. Ustedes tienen que abrirla como administrador si están en Windows y en OSX o Linux. Tienen que hacerlo con el comando sudo. En este caso, yo voy a copiarme esta línea de código. Me voy aquí a mi consola o mi terminal y escribo sudo. Pego el código npm install-g TypeScript. Enter. En mi caso, me está pidiendo la contraseña. La ponen. Enter. Y listo. En Windows, ustedes no necesitan poner sudo. Ustedes simplemente abren la consola como superusuario o administrador. Ok. Eso es todo. Asegúrense que ya les diga esto y podrían hacer TypeScript o TSC-B para saber su versión. Eso es todo. Una vez hecho eso, podemos proceder a la siguiente instalación, que es la del Angular CLI. Que esto lo vamos a usar mucho para poder crear nuestras aplicaciones, crear módulos de revisión, para poder hacer los despliegues y muchas otras cosas. En la primera aplicación no usaremos Angular CLI porque queremos explicar toda la introducción, que es cada uno de los componentes que tiene la aplicación. Pero sí, es necesario hacer la instalación. Entonces, tocamos este botón para empezar. Nos llevará a una página de GitHub y bajemos un poco. La instalación es bastante sencilla. Necesitamos hacer un npm install-g Angular CLI. Lo mismo. Ustedes copian esto, se van a su terminal, pegan, Enter y ya. No lo voy a volver a hacer porque ya lo hice. Para actualizar el Angular CLI, tenemos que bajar un poco aquí donde dice actualizar Angular CLI. Esto es en caso de que ustedes ya lo tuvieran instalado de, no sé, siguieron algún otro curso o tienen algún problema y necesitan actualizarlo o cualquiera que sea la razón, tenemos que hacer lo siguiente. Es este código de acá. Necesitamos desinstalarlo. Ojo que ya tiene un "-g". Acuérdese que si ven el "-g", ocupan poner el sudo o ejecutarlo como administrador. Primero esta línea, lo desinstalan, limpian el caché, lo vuelven a instalar. Eso sería todo. Siguiendo, esto tarda un poquito, la instalación es un poco demorada, pero tengan paciencia y lo hacen. La siguiente parte es instalar Ionic. Van a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo viendo Ionic en un curso de Angular 2? Bueno, Ionic 2 usa como base para crear sus aplicaciones, pues, Angular 2. Por eso lo vamos a ver. Vamos a crear simplemente una aplicación más adelante en el curso para enseñarles que fácil es utilizar el framework de Ionic, que está basado en Angular 2. De hecho, esto es una parte, simplemente es como usar el bootstrap, un bootstrap especializado, pero para celulares. Yo sé que esta aplicación les va a gustar mucho. Para instalarlo, nos vamos aquí a este botón. Para empezar, hacemos clic ahí, bajamos un poco, y aquí está el mismo método de instalación. Es solo esta línea. npm install-g cordova ionic. Igual, "-g", quiere decir que ustedes tienen que poner aquí sudo. Es decir, copio, voy al terminal, pego. Bueno, aquí esto dice una tontera ahí, pero bueno, lo voy a pegar. Y esto sería lo que hay que hacer. Pero en OS X o Linux hay que poner aquí sudo, y en Windows abrirlo como administrador. Ok, una vez hecho esa instalación, vamos aquí a la siguiente pantalla para instalar el IDE que vamos a trabajar para crear nuestras aplicaciones. En este caso usaremos Atom. Es gratuito, open source, y es bastante poderoso. Lo descargan acá, lo instalan, next, next, next. No hay ninguna ciencia en particular. Listo. Una vez ya está instalado Atom, lo van a abrir. En mi caso, aquí yo lo tengo ya en mi editor abierto. Se van a las preferencias de programa. Aquí en preferencias. Y busquen la parte de los paquetes. Acá. Bueno, ustedes tendrían que irse aquí a instalación, pero yo voy a irme aquí a paquetes para explicarles cuáles son los que ustedes tienen que instalar. Primero que nada, voy a hacer un poquito de suma aquí. Se van a instalar este que dice Angular 2 TypeScript Snippets. Ustedes lo tienen que buscar acá. Instalar y escriben el nombre del paquete ahí. Ok, los que ustedes tienen que instalar son los siguientes. Angular 2 TypeScript Snippets. Ese es muy útil. Bajan. Atom Bootstrap 3 es bastante útil a pesar de que vamos a usar el 4, pero se les va a dar bastantes hints también o ayudas para el Bootstrap 4. Este es importante. Atom TypeScript. Lo van a instalar también. Bueno, aquí tengo una actualización. Déjenlo actualizado al último momento. Siempre es muy útil tenerlo actualizado. Ok, este tampoco, este tampoco. Este sí lo van a instalar, lo que es File Icons. Lo buscan, lo instalan y listo. Este simplemente les va a poner unos íconos diferentes dependiendo de qué tipo de archivo es. Es muy útil y se ve bien bonito. Este me gustaría, bueno, me hubiera gustado mucho, mucho poder utilizar Fonason aquí, pero ya va a salir el Fonason 5, pero todavía está en desarrollo. Entonces no vamos a usar Fonason aquí lamentablemente. Pero hay una parte, un ejemplo donde les enseño cómo hacer un loading y cosas bien bonitas con eso. Pero todas las aplicaciones no usarán Fonason. Ok, necesitamos ahora, vamos a ver, este minimal. Lo pueden instalar porque es bastante útil. Este sí es necesario. Lo que es Platform ID Terminal. Es necesario porque nos va a facilitar la vida a la hora de crear componentes o usar el Angular CLI. Lo instalan, no hay ningún problema. Este Bootstrap 4, B, Bootstrap 4, es muy importante porque les va a ayudar a crear rápidamente componentes y agregar clases para evitar, pues, confusiones a la hora de estar escribiendo. Básicamente, esas serían todas las instalaciones que ocupamos para este curso de Angular 2. Estas de aquí abajo, pues, son automáticas. De aquí en adelante, ya tenemos todo listo, instalado y configurado para empezar a trabajar y crear nuestras aplicaciones de Angular 2. Subtitulado por Internet